La UTV presenta un informe especial. Hola a todos, el propósito es que los mismos estudiantes de ingeniería que ellos buscan emprender saliendo de la zona de confort de lo que es la área de ingeniería, tienen sus negocios, muchos negocios quizás vienen de su propio ocio, pasatiempo o incluso de negocios familiares. En esta zona de aquí estamos ubicados en lo que es el parque y estacionamiento del B1, estamos vendiendo lo que es alimentos, chocolates, bisuterías, textil, tenemos la parte también de limpieza e invitando a todas las personas que vamos a estar solamente hoy de 9 a 3 y así apoyando a los estudiantes de ingeniería. En esta ocasión solo estamos participando 3 e invitando a los demás estudiantes en futuras ferias de ingeniería del emprendimiento. Bueno y una de las emprendedoras es Sandra Zúniga, si nos dice, bueno, ¿cuál es el producto que usted está ofreciendo en esta feria de emprendedores? Sí, buenos días, mi producto es a base de maíz, rosquetitos, glaseaditos, blanco, el que tradicionalmente se conoce, de ese mismo he hecho combinaciones con cacahuate, confeti y coco, también tengo rosquetitos de maíz de pinol, tus taquitas o como se conoce hojaldras, rosquillas de queso y de cuajada y dulcitos y también tenemos tajaditas y tacos ya para servirse al cliente, ¿verdad? Deliciosos productos danlidenses y bueno pues, soy estudiante de ingeniería química industrial y decidí emprender hace unos meses y gracias a Dios me ha ido muy bien. Ya bueno, ya varios meses entonces Sandra con su negocio, así que apoyemos a Sandra, ¿verdad? Y visiten aquí esta feria donde también se encuentra Brian Barrios, si nos dice, bueno, los productos que usted ofrece en esta feria que está realizando la Facultad de Ingeniería. Ok, yo soy de la carrera de Ingeniería Eléctrica y hemos decidido emprender junto a una amiga lo que viene siendo la parte de joyería, tanto puede ser pulseras, cadenas, aretes fabricados por ella misma y pues con ayuda del marketing se ha ido haciendo bastante bien la venta. Igual también estamos vendiendo accesorios para la carrera de Ingeniería Eléctrica con stickers, pines y diferentes cosas que pueden aportar a los estudiantes. ¿Cómo iniciaron Brian? Con la parte de la joyería pues empezó por un hobby, empezó de que se iba haciendo por un gusto propio y de repente se empezó a vender el producto y bien. Y por la parte del producto para la carrera es para ayuda de la misma asociación. ¿Y cuál es la meta ahora que ya han iniciado en estos negocios? Pues seguir adelante y ver hasta dónde llega el emprendimiento. Sandra, ¿la meta? Luego de ya varios meses y que bueno, gracias a Dios ya ha ido bien. Bueno, llegar a varias personas. De hecho, mi punto fuerte es cuando distribuyo en pulperías y mercaditos, ¿verdad? Entonces mi meta es llegar a más lugares, ¿verdad? Que quieran comprar producto para revender y continuar hasta donde Dios diga, ¿verdad? Porque ya pronto espero graduarme y siempre continuar con el negocio en simultáneo, ¿verdad? Así. Bueno, pues invitamos a toda la comunidad universitaria y que vengan aquí frente, digamos, al estacionamiento de la Facultad de Ingeniería donde tendrán productos alimenticios, donde tienen varios rubros, alimento, bisutería, objetos promocionales, objetos personales, textiles. Así que abocarse a esta feria y apoyar a estos estudiantes que han decidido emprender para poder apoyarse económicamente. Este es un informe de Nelly Flores para UTV. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.